Atrapado en la rutina que te pudre Mediocre, inmaduro, sin valor Justificas los perjuros que festejan Tu tergiversación Que has logrado después de tantos años Tantas palabras perdidas, tantas promesas de vida Toda la mierda por crecer mejor Mandando al carajo, el trabajo, el sudor Tu complejo, el hijo, Edipo Tu padre, tu madre, tú solo y tu error Reina de los ángeles Usted es Dios Reina de los patriarcas Usted es Dios Reina de los profetas Usted es Dios Reina de los apóstoles Usted es Dios Reina de los mártires Usted es Dios Reina de los confesores Usted es Dios Reina de las vírgenes Usted es Dios Reina de todos los santos Usted es Dios Reina concebida sin mancha del pecado original Usted es Dios Reina elevada al cielo Usted es Dios Reina del santísimo rosario Usted es Dios Reina de la familia Usted es Dios Reina de la paz Usted es Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Usted es Dios Sedienta de vida Buscando salida Construye todo tu reino Bajo tu hipocresía Traicionar es el pan De tu día a día Desechos de lo ajeno Energía en tu cuerpo Inflando la obesidad A límites extremos Mandando el carajo a la infancia Y no es un juego Justifícame el orgullo De todo lo que es tuyo Todo lo que es robado De todo lo que soy ¡Un Dereños! Pobre imbécil Vas a perder Todo lo que pudiste tener Pobre estúpida Quieres morder Más de lo que Puedes comer Pobre imbécil Vas a perder Todo lo que pudiste tener Pobre estúpida Quieres morder Más de lo que Puedes comer Pobre imbécil Vas a perder Todo lo que Puedes comer Pobre imbécil Vas a perder Más de lo que Puedes comer Pobre imbécil Vas a perder Todo lo que Puedes comer Pobre estúpida Quieres morder Más de lo que Puedes comer Pobre imbécil Vas a perder Todo lo que Puedes comer Pobre imbécil Pobre imbécil Quieres morder Más de lo que Puedes comer Pobre imbécil Vas a perder Todo lo que Puedes comer Pobre imbécil Pobre imbécil Resp hope Espíritu Pobre imbécil No lo que Pobre imbécil